En un joven en Colombia se hizo viral en Semana Santa por pagar una promesa de una manera muy particular. Él subió los 15.000 escalones del famoso Cerro Monserrate, así en tacones de vértigo y usando una licra bien apretadita. Bueno, dicen que el muchacho prácticamente hizo de las escaleras su pista de modelaje, dejando los feligreses abiertos, no solo por su pinta, sino por su destreza con los tacos. De hecho, hubo personas que hasta halagaron su estilo y otros lo consideraron totalmente irrespetuoso.